En el antiguo Palacio de Lecumberri, actual sede del Archivo General de la Nación, se llevó a cabo una exposición por parte de la historiadora Ángeles Magdaleno con respecto a la grandeza e importancia que tiene este acervo cultural e histórico, esto a una década de haber sido promulgada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Posteriormente, los invitados a esta plática, en su mayoría estudiantes de maestrías en Historia, Comunicación y Antropología, tuvieron un recorrido por algunos rincones de este palacio, el cual originalmente era una cárcel panóptica y fue inaugurado en el año de 1900. Fue clausurado en 1976 y convertido en sede del Archivo General de la Nación en 1982. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan quienes resguardan el acervo del Archivo General de la Nación, como lo explicó el investigador Mario Martín, es la digitalización de los documentos, dada la gran cantidad que existe de estos. En el fondo de tierras, que consta de 3.850 volúmenes, se hizo este proyecto para poderlo digitalizar. En el fondo de volúmenes, estoy hablando de tomos de este vuelo, ¿no es cierto?, y estos tomos tienen entre 500 y 600 focas. Ya se podrán imaginar que nos harán faltando unos 10 años nosotros para poder digitalizar este fondo. Con sus 52 kilómetros lineales de documentación, el Archivo General de la Nación es uno de los más extensos y antiguos de América Latina y constituye una fuente invaluable de recursos para la investigación y difusión. Contenido, para que tengas tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!